23 de julio del 2022 aquí haciendo este arreglo para un bautista ¿Qué más había estado ya, aparte de hacer bombas de eso? Se bailar y comer Ya después de dejé el viruela ¿Verdad? No, pues es que no le dé vergüenza acá de los vergonzosos con la vergüenza no hacemos nada No, yo no, no me da a mí Gracias por vernos los videos Hasta luego